Análisis clínicos como hematología, química clínica, serología, parasitología, bacteriología, son algunos de los exámenes médicos que se podrán realizar en el nuevo laboratorio clínico del área de salud de OSA como parte del trabajo de la Caja Costarricense de Seguro Social. La jefa del laboratorio clínico explicó que las obras están bastante avanzadas y se estima su finalización para el primer trimestre del próximo año. Tenemos previsto que la obra se esté entregando en el primer trimestre del próximo año, 2025. Es una infraestructura bastante grande y bueno, para la población es un beneficio muy importante. Nosotros actualmente nos encontramos en una casa y esto propiamente ya es una infraestructura de acuerdo a las necesidades de un laboratorio clínico. El doctor Mario Lara, director del área de salud de OSA, destacó los beneficios que ofrecerá el laboratorio a los vecinos de ese cantón. Los costos rondan 1.300 millones de colones aproximadamente. Está para recibir en el primer trimestre del 2025, viene equipada también con, además de la infraestructura, viene con activos y está para entregar llave en mano para el primer trimestre del 2025, Dios mediante. El primer nivel de atención por las características que tiene, pues es un poco diferente a un centro hospitalario de cuatro paredes. Estamos más en contacto directo con la comunidad y vamos a los ebais también, vamos a las escuelas, en ferias de la salud y demás. Entonces, esto es un gran paso que tenemos nosotros acá comunidad para beneficio netamente de toda la población del cantón de OSA principalmente. El nuevo laboratorio permitirá atender las necesidades de aproximadamente 30.000 habitantes que tiene el cantón de OSA, beneficiando así sectores como Palmar Norte, Palmar Sur, Sierpe, Tinoco, Piedras Blancas, Uvita, Coronado y Draque, quienes ya no tendrán que continuar acudiendo hasta el laboratorio clínico del Hospital Tomás Casas para la realización de sus exámenes médicos básicos, dejando únicamente la toma de pruebas especializadas en ese centro médico. Vamos a contar con diferentes áreas como hematología, química clínica, serología, urianálisis, parasitología, bacteriología y ese es uno de nuestros principales puntos, porque actualmente hay varias pruebas que los pacientes no se pueden realizar en el área de salud, sino que se tienen que desplazar hacia el Hospital Tomás Casas, que es una distancia considerable. Entonces, acá vamos a tener estas otras pruebas que actualmente no podemos realizar y pues no, muy contentos de ofrecerle este gran avance a la población. Muy motivado, sinceramente, ver las obras, cómo están avanzadas casi un 70%, gran beneficio para la comunidad del área de salud de OSA, un primer nivel en un área rural tipo 1, tener una infraestructura de avanzada de este tipo para que albergue el laboratorio clínico, pues es placentero de mil por mil para beneficio de todos los funcionarios y principalmente de todos los usuarios y asegurados del Cantón de OSA. La nueva infraestructura tiene un costo cercano a los 1.300 millones de colones. Vendrá equipada con el mobiliario requerido para una puesta en marcha inmediata. Esta obra será entregada llave en mano en el primer trimestre de 2025.